¿Qué te vas a grabar esto? Es más mérito que nada, ¿eh? ¿Tú has visto alguien que ha subido el vídeo? Vos vas a subir dentro del tren, ¿no? ¡Jajaja! ¡Oh! ¡No! ¡Este tiene mérito! Eh... ¡Una puta! ¡Claro! Con todas las vías caen patones sin ir a ver Si lo son, pues es la que va a dar un pat tapado Pero... Porque la chaval hace de nube, ¿eh? Que no tiene nada que ver más Ahí es que va a disfrutar del Víctor Si va... Va con la cámara de fotos y le hace una sesión que no vea Claro, pero porque él disfruta con eso Y yo me cago Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Recuerda cuando hicimos el curso de fotografías ¿Cómo es? ¿Qué es eso? 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 Me compré una cámara de fotos Estoy un poco apañada Y me tienes un curso de fotografías Aquí estoy Ah, que me emprego En vez de... Ya te preocupes Ya me estoy Me voy a... Si muerme, no Gracias. 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 Muy bien, máquina. Puder, eh.